Se ha difundido un video donde un padre sordo intenta comunicarse con su hija de un año mediante el lenguaje de signos y la bebé intenta responderle de la misma manera. El video, que se ha hecho viral, ha logrado más de 10 millones de reproducciones en muy corto tiempo. Fue captado por Courtney Lothain, de 27 años, mamá de Madison, de un año y quien se ve en brazos de Zach, de 31. Se trata de imágenes verdaderamente sublimes y demuestran todo lo que los niños pueden aprender si se les enseña a tiempo. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.